¿Qué es el software ilegal? La cifra aumentó un 14% respecto al 2009. A pesar de las altas pérdidas anuales que registran las compañías dedicadas a comercializar software legal en el mundo, el estudio establecido por la Business Software Alliance da una que se podría tildar de buena noticia, y es que en términos porcentuales, el promedio de software ilegal en el mundo bajó a un 42%, un punto por debajo del porcentaje del 2009. Hay empresas organizadas con una infraestructura muy fuerte en donde venden ese tipo de piratería y se benefician sacando ese dinero que debe entrar de manera legal a la economía y la cual nos ayuda a activarla de una manera eficiente. La publicación que incorpora datos de 116 países, la cual evalúa el estado de piratería de programas en todo el mundo y el valor comercial del software sin licencia, instalado en computadores personales, reveló que en 2010 América Latina alcanzó los 7.030 millones de dólares en pérdidas, ya que 64% de los programas utilizados durante el año en la región fueron pirateados. En pérdidas, a nivel latinoamericano tuvimos una pérdida de 7.030 millones de dólares y a nivel mundial las cifras alcanzaron los 58.000 millones de dólares. Si se observan los porcentajes en América Latina y el Caribe, países como Venezuela, Paraguay, El Salvador, Bolivia y Guatemala, con porcentajes promedio del 80%, suben los índices de piratería en Latinoamérica, mientras que países como Colombia y Brasil con 54% se podrían señalar como los menos piratas. Si se tiene en cuenta que sus índices se mantienen a la baja en los últimos años. Seguir visitando las empresas, seguir abriendo espacios de educación para seguir sensibilizando en cuanto al tema y la importancia de tener software licenciado dentro de las empresas. Aunque las cifras no son alentadoras, los especialistas en este tipo de análisis sugieren que se debe trabajar sobre la base de actividades educativas en la gente y acciones concretas en conjunto con los gobiernos y el sector empresarial para combatir esta problemática mundial. Y hasta aquí media hora de información económica en En Suma. No olviden escribirnos a los correos que están ahí en pantalla, en suma arroba ntn24.com, en Twitter también me pueden seguir en arroba juangaviriam.